Como estrella fugaz que en segundos pasó Así fue la ilusión dentro de tu corazón Como todo en Don Juan a conquistar tu amor Me lancé sin mirar las consecuencias posterior Y como profecía todo se cumplió Cada palabra de un amigo que me advirtió Que el amor no da tregua cuando todo lo enteras De un saldo de pena y dolor Y como una medusa va convirtiendo en piedra Cada sueño que has forjado Como una mirada fría de su desamor Yo quiero olvidarte pero no puedo Sigue de masoquista y obstinado mi corazón Mientras muero Yo quiero fingir que ya vencí el dolor Pero he perdido mil batallas y esta guerra en contra de tu amor Y aun así Como más de mi vida no puedo borrar Tus besos en mí Yo quiero Y así pasan los días sin poder olvidar Este amor que de mi alma no he podido arrancar Y el amor no da tregua cuando todo lo entregas De un saldo de pena y dolor Y como una medusa va convirtiendo en piedra Cada sueño que has forjado Con una mirada fría de su desamor Yo quiero Olvidarte pero no puedo Sigue de masoquista y obstinado mi corazón Mientras muero Yo quiero Fingir que ya vencí el dolor Pero he perdido mil batallas y esta guerra en contra de tu amor Y aun así Como más de mi vida no puedo borrar Tus besos en mí Yo quiero Yo quiero Y no puedo 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 Tú me imagino DJ William, El Buenón y La Mega Mezcla